Este es Negocios en tu Mundo, Paola Arruda y Juan Carlos Yepes, vamos a estar con ustedes la próxima media hora. Hoy vamos a estar de celebración porque 70 años cumple el gremio de los comerciantes. Precisamente sobre este tema hablamos con Sergio Ignacio Soto, el director ejecutivo de Fenalco, Antioquia. ¿Cómo optimizar un presupuesto de mercadeo? La respuesta nos la tiene el especialista en marketing, Carlos Mazo. La compra de vivienda puede ser la inversión de su vida o la peor pesadilla. Así es que aquí les daremos las cinco claves que hay que tener en cuenta que nos la recomienda Federico Estrada, el gerente de la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Cuando un emprendimiento familiar pasa de una generación a otra puede estar en riesgo. Estas son las siete preguntas que se deben formular los empresarios para seguir adelante. La respuesta nos la da Alejandro Gómez, un coach internacional. Quédese con nosotros la próxima media hora. Juan Carlos Yepes y Paola Rueda con temas invitados que esperamos sean de su interés. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta si quiero sacarle el máximo provecho a mi presupuesto de mercadeo? Esa pregunta hay que formularla a un especialista. El caso de Carlos Mazo, un invitado acá, director comercial del CEPA y una de las personas que trabaja mucho el tema de cómo optimizar esos presupuestos. Carlos, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan, muchísimas gracias por tenerme de nuevo y a todos los televidentes, muchas gracias por recibirme en sus casas. A mí me encanta venir a este programa a compartir lo poquito que he aprendido y a aprender mucho de las demás personas. Carlos, las empresas, y en este caso vamos a hablar de las pequeñas y medianas, que son la mayoría de la economía, pues tienen un presupuesto de mercadeo y dicen, bueno, ¿cómo lo hago rendir? Y sobre todo, ¿cómo lo distribuyo para que logre los objetivos que nos hemos propuesto? Entonces vamos a hablar sobre esas etapas que debo yo tener en cuenta para que ese presupuesto sea muy efectivo. Mire Juan, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para calcular un presupuesto de mercadeo es partir del objetivo. ¿Qué quiere decir? Y es la mayoría de las empresas operan más o menos así. Hay tanto para mercadeo, miremos a ver qué hacemos. Y yo creo que uno tiene que partir de qué quiero lograr, luego qué tengo que hacer para lograr lo que tengo que lograr y luego cuánto vale lo que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, y en ese orden de ideas uno tiene que entender la etapa, cada una de las etapas por las que pasa el cliente antes de comprar el producto. Vamos a revisar cuáles son esas etapas. Le voy a poner un ejemplo de la vida real. Vamos a hablar de consumo masivo, por ejemplo. Si usted mira en consumo masivo, pues la primera etapa es que la gente conozca las marcas, que la gente sepa que existen, lo que los americanos, perdón por el anglicismo, llaman el awareness. Luego, pues las personas tendrían que considerar la posibilidad de comprar una de esas marcas. Hay marcas que uno considera y marcas que no considera, ¿cierto? Entonces uno diría, hombre, el día que yo tenga una necesidad relacionada con el bien, pues iría a comprar ese bien o lo consideraría. Luego, en consumo masivo, por ejemplo, está la prueba. Por eso mucha gente trata de que haya prueba, porque dice, bueno, si yo logro que la gente pruebe el producto, pues en teoría se van a volver clientes de repertorio, que es una de cada tres o cuatro compras de la categoría la hacen ahí y luego clientes leales, que es que cuatro o cinco compras la hacen ahí. Entonces, si uno entiende cada una de las etapas, uno puede diseñar estrategias que hagan, pues, que respondan a cada una de esas etapas. Le pongo un ejemplo en educación. Las dos primeras son muy parecidas. La gente tiene que saber que existe una marca, tiene que considerarla y luego, en vez de probarla, lo que hace es pedirle información, entra a la página web, porque es un servicio que es difícil de probar. Entran a la página web, de pronto piden información, llaman a un call center y de ahí los acompañamos nosotros hasta que se inscriben y luego se matriculan. Entonces, entendiendo cada una de las fases, uno tiene que empezar a planear. Le pongo un ejemplo de la vida real. En general, nosotros llegamos y decimos, hombre, vamos a decir, necesitamos 100 estudiantes. Ah, bueno, para tener 100 estudiantes, ¿cuántos cupones o cuántos tiquetes tenemos que tener en el call center? Ah, tenemos que tener mil cupones. Bueno, para tener mil cupones, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces ahí ya me parto por canales y empiezo a decir, en internet, para que me conozcan y me consideren, tengo que hacer esto. En el mundo corporativo, para que me conozcan y me consideren, tengo que hacer esto. Y, claro, me voy viniendo desde la meta hacia lo que tengo que hacer. Y cada una de las acciones está relacionada con una de las etapas y con un objetivo medible y cumplible. Cuando uno le dicen que una institución tiene 5 mil instituciones, en este caso, comerciantes afiliados, pues está hablando de una representatividad bastante importante. De eso vamos a hablarles. En Desde Adentro, hoy estamos con Fenalco Antioquia, a propósito de la celebración de sus 70 años. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia por 12 años, además el director que más tiempo en estos 70 años ha durado al frente de la institución. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Inicialmente cuéntenos sobre esos datos, esos hechos que dan cuenta de esta institución cada vez más fortalecida. Bienvenido. Muchas gracias. Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes, 70 años de vida institucional. Como bien lo plasmaron esos mecenas pro-hombres que fundaron este gran gremio, gremio multisectorial, estamos trabajando siempre desde esa época por la legalidad, la formalidad, y dotar a esta región y al país de un comercio altamente competitivo, de gran calidad, categoría, que haga el bien común, que fomente el desarrollo social, generando importantes empleos, el desarrollo económico, fortaleciendo el crecimiento de la economía en Antioquia y en el país, Igualmente, en este momento albergamos 50 sectores y grupos empresariales. Es un gremio multisectorial, muy enfocado en el pequeño comercio y además con presencia en las nueve subregiones del departamento de Antioquia. Cuéntenos algunos de esos hitos que pueden dar cuenta de la importancia de que exista un gremio como Fenalco. Gracias a Fenalco, en sus 70 años hemos logrado varias conquistas importantes, de servicio a la comunidad y en especial al comercio. Creamos y fundamos a Procrédito, la gran central de riesgo del sector real, desde 1953. Esto permite que nuestros comerciantes que tienen esa bonita tradición de vender a plazo, de fiar porque confían en sus clientes y consumidores, vendan de forma segura, con una gran protección de esa cartera que es su principal activo. Actualmente, Procrédito tiene cobertura nacional, operado desde Fenalco, Antioquia. Igualmente, hace 60 años fundamos la caja de compensación familiar con Fenalco, Antioquia. Eso sucedió también en otros departamentos del país. Pero con Fenalco, Antioquia, como caja de compensación, brinda un formidable servicio a los empresarios y en especial a sus trabajadores, a sus empleados, para hacer beneficio social, para adquirir vivienda, para tener educación y en especial recreación, tan necesaria a las familias y a sus hijos. También fuimos cofundadores del Palacio de Exposiciones, hoy Plaza Mayor, donde seguimos como socios activos. Igualmente, grandes aportes a la ley antitrámites, buscando eficiencia, competitividad y productividad, vinculados con el comercio exterior, siempre al cuarto de lado en los tratados de libre comercio, aportándole a diversas y múltiples juntas del Gobierno Departamental, el Municipio de Medellín y los 125 municipios del Departamento de Antioquia. Y después de comerciales, las siete preguntas que se debe hacer todo emprendedor, si quiere que su empresa pase a la siguiente generación de forma exitosa. Según Robert Kiyosaki, la compra de inmuebles puede sacarlo de la carrera de la rata, pero también puede convertirse en una tortura si no tiene en cuenta estos cinco aspectos o claves que nos recomienda La Lonja. ¿Qué hacer cuando una empresa va a pasar de una generación familiar a otra? Ahí es donde el coaching estratégico juega un papel fundamental para que esa empresa siga sostenible en el tiempo y tenga un futuro asegurado. Aquí estoy con Alejandro Gómez, que es un coach y asesor en el tema de coaching estratégico, para que nos cuente, Alejandro, por qué es tan importante tener en cuenta este aspecto. Hola Juan, un especial saludo. Y bueno, este tema es muy importante porque en las compañías hay veces desarrollamos los modelos de negocio de manera empírica. Quizás como el fundador inició la empresa, quizás como se dieron los primeros años. Pero en la medida que pasa el tiempo, las empresas hay veces olvidamos desarrollarnos a nivel interno. ¿Qué está pasando a nivel de estrategia, a nivel de liderazgo, a nivel de la cultura empresarial? Y ahí es donde el coaching estratégico empieza a tomar bastante fuerza. Entregar esas capacidades para, como usted lo mencionaba, la sostenibilidad siga, sin embargo, esa capacidad instalada quede en el grupo directivo o en las próximas generaciones que van a seguir asumiendo el liderazgo de la compañía. Alejandro, y en ese momento hay que hacerse varias preguntas que ustedes deben responder con su equipo directivo y con su equipo de trabajo. La primera sería, ¿qué queremos hacer? Absolutamente Juan. Esta pregunta nos va a hablar sobre la visión, sobre cuáles son nuestros sueños en 10 años, en 20, en 30, qué queremos que sigamos desarrollando. Si tenemos actitud o disposición innovadora, qué herramientas, metodología inclusive tenemos que hacer para estar testeando el mercado. Hay una pregunta que tiene un nivel de profundidad muy grande y es, ¿por qué existimos? Absolutamente. Muchos podemos encontrar esta pregunta como nuestra razón de ser, nuestra misión, nuestro propósito, ¿qué hay más allá? Claro, claramente cuando estamos con una empresa haciendo procesos de coaching estratégico, le decimos cuál es el para qué y lo más importante, si ese para qué actualmente lo estamos cumpliendo desde la integralidad. Ahí viene una tercera pregunta, es ¿qué es importante para nosotros? Absolutamente. Muchas empresas quieren lograr grandes sueños, lo saben hacer, pero no tenemos claro cuáles son esos valores o cuáles son esas prioridades que debemos de tener. Hace parte de la estrategia corporativa definir cuáles son los objetivos, digamos, iniciales, cuáles son los siguientes y así crear esa serie de valores que nos van a ayudar, digamos, a que todo ese macro se puedan consolidarse. Hay una pregunta muy importante que define el futuro estratégico de la compañía y es ¿cuál es nuestro plan? Esta es, digamos, clave, porque usted puede soñar cosas maravillosas, usted puede estar con una energía clara, pero si usted no tiene un modelo escrito, documentado, un plan de acción simple, como esa ruta, ese tablero que muchas veces utilizan los entrenadores con un equipo de fútbol, claro y preciso, para todas las personas que están en la organización, van a parecer palabras bonitas, palabras soñadoras, pero no van a tener clara las responsabilidades. Así que el plan de acción es clave y fundamental. Y apunten esta otra porque es muy importante que se la hagan dentro de ustedes con su equipo y es ¿cómo estamos enfocados y alineados? Absolutamente. Esta pregunta ya va a estar orientado, Juan, a revisar, digamos, las acciones de control. ¿Cierto? Yo no puedo presuponer que la gente sabe las cosas. Yo tengo que asegurarme si la gente está enfocada y alineada. Entonces aquí, en este nivel, nos vamos a centrar, digamos, que ya en la parte de acción. Algo pequeño que quiero contarte. Las preguntas anteriores estaban muy orientadas a la planeación. Estas preguntas ya están orientadas a la ejecución y a la acción. Porque hay otra que dice ¿qué es lo que debemos mejorar y cómo lo vamos a hacer? Absolutamente. Principio de mejoramiento continuo. Ya estamos en el campo de batalla, ya estamos en la acción. Entonces debemos de seguir mejorando. Quizás lo que planeamos debe de estar ajustado o se debe de ajustar. Tiene que estar sujeto a esas opciones de mejora. Yo creo que hasta aquí hemos hablado de una organización que se está repensando en el presente para el futuro. Así es. Pero como organización. Y aquí juegan un papel muy importante los seres humanos que hacen parte de esta organización. Bueno, entonces yo como persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol dentro de esa compañía? Así es. Digamos que acá nos centramos ya es en el individuo. Y que nos diga, bueno, usted ya tiene un plan mágico, ya sabemos cómo lo vamos a ejecutar. Pero usted, usted como ser humano, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra motivado? ¿Está empoderado? Porque necesitamos que entre todos hagamos esta realidad de una manera práctica y sencilla, hechos reales. Y Alejandro, vamos a ampliar esta información para nuestros televidentes del programa en nuestro canal de YouTube, Negocios en TN. Si usted es una de las personas que está pensando que invertir en propiedad raíz puede ser esa solución para salir de la carrera de la rata, como la ha llamado Robert Kiyosaki en sus libros, pues ponga mucha atención porque aquí le vamos a contar que realmente hay un tema de libertad financiera que usted debe conocer, pero sobre todo cuando quiera comprar ese inmueble, tiene que asesorarse muy bien. Fijarse en cinco puntos que vamos a ver en detalle, precisamente con el gerente de la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Federico, bienvenido. Qué bueno tenerlo acá. Paola, un saludo muy especial. Realmente la compra de vivienda para el uso o para inversión definitivamente es tal vez la inversión o la compra más grande que hace una familia en su vida. Por eso nosotros siempre recomendamos cinco aspectos para tomar esa gran decisión. El primero de ellos es seleccionar muy bien los canales a cómo va a llegar yo a la vivienda. El segundo es revisar muy bien los aspectos financieros. El tercero es revisar muy bien los aspectos jurídicos que tienen que ver con el bien inmueble que estoy comprando. El cuarto es definir y conocer muy bien el grupo profesional a quien le estoy comprando la vivienda en el caso de la vivienda nueva o en caso de vivienda usada saber a quién le estoy comprando y por último definitivamente un muy buen análisis del inmueble que voy a comprar. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Primero, cómo buscar la vivienda. En el caso de que yo esté buscando de manera indiscriminada si es nueva usada, yo puedo recurrir a las revistas especializadas. Hoy hay con toda la oferta de los proyectos inmobiliarios y con toda la oferta de la vivienda usada. Puedo también acudir a los portales inmobiliarios. Son una gran ayuda. Dicen hoy los expertos que más o menos el 95% de las personas que compran propiedad raíz iniciaron su búsqueda entrando a portales inmobiliarios. Terceros, ya hay ferias especializadas como las que hacemos los gremios donde tenemos toda la oferta de los proyectos inmobiliarios pero de la misma manera tenemos las ofertas que tienen los portales y las empresas inmobiliarias o las redes que ellos arman con ofertas superiores en muchos casos a 15, 20 mil inmuebles. Recomendamos mucho siempre cuando estoy, sobre todo comprando vivienda usada, acudir o acompañarse por un experto, por un agente inmobiliario que lo orienta y seguramente hará que los recorridos de campo y el tiempo que se dedique para la búsqueda sea muchísimo menor. Y después de comerciales estaremos con nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal con Nore Echeverry en la gerencia de GVB. Crecer duele. Hoy el experto en marketing Andrés Ochoa nos va a revelar algunas claves para que ese crecimiento de su empresa no sea doloroso, no sea traumático, sino que por el contrario fluya como debe ser. Está demostrado que crecer duele y en el mundo empresarial por eso hay que tener varias precauciones para que ese crecimiento sea ordenado, asertivo y que no sea para nada doloroso. El tema que vamos a trabajar hoy con Andrés Ochoa, el gerente de MCATIN. Andrés, bienvenido y qué rico tener un tema tan interesante. Juan, ni más faltaba, encantado de estar acá, encantado de poder compartir un poquito como estas experiencias que nos hemos encontrado con el tema del crecimiento. Sobre todo los emprendedores cuando salen como de ese momento creativo, innovador y empieza a crecerse la compañía que realmente se vuelve bastante doloroso y bastante difícil. Yo creo que empecemos por mirar primero ese contexto. Lo dice Andrés. Sucede con muchos emprendedores que arrancan con una muy buena idea y al principio todo es controlable. Pues entre ellos, pero empiezan a surgir de pronto grandes pedidos y se necesitan además otros componentes que son muy claves en una empresa. Tema de ventas, tema de mercadeo, el tema administrativo, el tema legal en muchos casos. Tal cual, tal cual, Juan. Mira, básicamente lo que pasa es que las compañías pasan por diferentes etapas. En esas etapas de crecimiento y de desarrollo de los negocios sucede que salimos de ese momento creativo o innovador, como le estás llamando. Y después de ese momento creativo o innovador nos enfrentamos con una crisis que se conoce como la crisis de liderazgo. La crisis de liderazgo se da porque ese emprendedor o esa persona o ese grupo de personas que eran muy buenos haciendo algo que es el core de la compañía, DITU son las personas que saben fabricar sillas o son las personas que saben hacer muebles y les quedan todos muy bonitos, empiezan a darse cuenta que al irse desarrollando la compañía no solo en ventas, sino en otros ámbitos ya empiezan a tener problemas con el tema legal, con el tema administrativo, con el tema de marketing, con mi propuesta de valor. El tema logística que es muy importante en algunos casos, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, muchos, muchos emprendedores colombianos están en el emprendimiento comercial como tal. Entonces son muy buenos vendedores, muy buenos comerciales, conocen de su negocio, pero logísticamente necesitas unas cosas importantes, porque si no lo que te empieza a pasar es que la misma operación del negocio se empieza a comer la utilidad y las compañías empiezan a fracasar. Entonces Andrés, ahí justo en ese momento cuando mi empresa pasa a ser un emprendimiento creativo y empieza a crecer, es donde tengo que ser muy asertivo. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones paso a paso para resolverlo muy bien? Ahí tienes que ser muy creativo y tienes que ser muy capaz de hacer tres cosas que son importantísimas. Primero, darse cuenta cuáles son sus cargos claves, cuáles son las cosas que son claves dentro del negocio que de pronto no sabes hacer. Y ahí tienes que buscarte la ayuda ideal de alguien que sepa de ese cargo clave. En primera instancia está la consultoría, la asesoría, ese tipo de cosas. Y en segunda instancia está lógicamente contratar a la persona clave en el cargo clave. Claro. En ese tema, Andrés, me parece muy importante esa persona que yo tengo que traer para ese cargo específico. A veces uno se sueña a alguien y dice, yo tengo el perfil, es más, tengo acceso a esa persona, considero que sería la ideal para que estude en ese cargo. Pero vale mucho más de lo que yo le pueda pagar. Tal cual. Sí, es que es muy bueno. Pero hay opciones. Una opción es, hombre, si usted tiene una empresa que está creciendo y que tiene una apuesta de mercado grandísima y que le va a ir muy bien, hombre, dele una participación, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que ahí se puede hacer y que es muy inteligente es buscar cuáles son las personas claves, los cargos claves. Y si tienes esa persona clave, sería muchísimo mejor tener el 80% de una compañía creciendo bien que el 100% de un negocio que no eres capaz de controlar. Lo otro es que pasa igual que en un matrimonio o que en la crianza de los hijos. Tú eres bueno para unas cosas y el otro tiene que ser bueno para otras cosas. Y ese complemento que siempre tenga como una interfase lógica y maravillosa, pues me puede ayudar a crecer el negocio. Entonces lo primero, tengo que buscar el cargo clave, cuáles son las piezas claves del negocio para poder poner ahí a las personas claves dentro del negocio. Y hoy tengo una historia altamente inspiradora de una mujer que rompe el techo de cristal. Se trata de Nora Patricia Echeverry Osorio. Ella es la actual gerente general de GVB Agencia, que comienza como grupo videobase, pero que ha venido avanzando. Y precisamente con ella vamos a hablar un poco sobre esas características que debe tener una mujer en un alto cargo. Específicamente, cómo hacer para liderar una compañía en la que hay tanto talento y que ella traía otras potencialidades. Pues Nora, bienvenida. Qué bueno tenerla acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa de estar aquí. ¿Cómo es eso de que la historia realmente de Nora hoy como profesional destacada tiene una base fundamentada en ese amor de la madre, pero sobre todo en la visión? Paola, yo nací en Abejorral. Mis aspiraciones eran ser maestra. El énfasis en el colegio era la educación. Y estaba pasando por un momento que estaba muy enamorada, entonces no me quería mover de Abejorral. Mi mamá me sacó tallada de Abejorral. Me dijo, Nora Patricia, te vas para Medellín a estudiar día y noche. Juiciosa, como siempre, me vine, estudié inglés, hice economía en la Universidad de Medellín y tengo especialización en gerencia en mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y entonces, todo lo que yo soy hoy se lo debo a mi mamá. ¿Y cómo comienza entonces ese desarrollo laboral, el ingresar ya a la empresa y comenzar también la independencia económica? Bueno, mi primer trabajo fue en ACES, la aerolínea. Empecé como analista de investigación y planeación de mercados. Un trabajo bastante retador porque me tocó trasnochar mucho, levantar todos los sistemas de información. Era la que preparaba la información para la junta directiva. Entonces, vísperas de junta, salía de trabajar a las 3 y media de la mañana. Pero satisfecha, el vicepresidente comercial se sentía muy apoyado con toda la información que tenía para su presentación. Luego, asumí la jefatura del área. Y ya se da en esos momentos la alianza entre ACES y Avianca, la alianza suma. Me voy para Bogotá. Asumí un cargo muy de control, de control interno, de la vicepresidencia comercial. Y al año, un nuevo vicepresidente que llegó a la compañía, hace una reestructuración y me nombra directora de ventas directas. Para mí fue una sorpresa porque yo toda la vida estaba convencida que yo no vendía un tamal en un derrumbe. Siempre me comparé con mi hermanita, que siempre ha tenido muchas habilidades comerciales. Y yo le pregunté al vicepresidente, le dije, Mauricio, ¿por qué me estás nombrando en este cargo si yo no tengo habilidades comerciales? Y me dijo, tú sí las tienes, porque te sabes vender muy bien. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. La invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Como siempre, en YouTube traemos esos videos recomendados. Ustedes pueden ingresar, suscribirse a nuestro canal www.youtube.com slash negocios en TM para que cada que subamos uno de los contenidos, a ustedes les llegue una alerta y puedan reproducir este contenido. También les invitamos a seguirnos en Twitter, en las cuentas arroba paola roda lópez, arroba juancarlos yey, la cuenta del programa arroba negocios en TM. Y en Facebook estamos creando esa comunidad empresarial. Ya son más de 11 mil personas que están suscritas a nuestro canal de Facebook de Negocios en TM. Ahí hacemos transmisiones por Facebook Live. Y lo dejamos con el video recomendado de la semana. Aquí hay una partecita, pero lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Una de las principales habilidades, dentro de las cuatro, es el saber vender como empresario. Es saber vender, liderear, aprender de administración y de inversión. Pero las ventas no te las enseñan de una manera adecuada en la escuela. De hecho, si te fijas, pues no hay así como que la carrera en ventas. Entonces, si tú eres empresario, tienes que entender que si no hay ventas en tu negocio, realmente no tienes negocio. Y eso es algo que muchos empresarios por eso fallan. Salen de la escuela, quieren poner un negocio, quieren emprender, pero como no saben vender, pues lógicamente no les va bien en el negocio. Entonces, tienes que enfocarte en saber... ¡Gracias!